Empezamos un proyecto, el proyecto AUNA, en el que el Departamento de Derechos Sociales y el Gobierno de Navarra en su conjunto, bueno, pues ha puesto mucha ilusión y mucha esperanza, ha puesto que va a transformar la manera en la que atendemos a las personas. Por un lado, este proyecto que hoy empezamos y que está financiado con fondos europeos, pretende una gestión mucho más eficaz y efectiva de la renta garantizada y el ingreso mínimo vital y por otro, la atención integral de las personas que son beneficiarias de estas prestaciones y que necesitan nuestra ayuda para buscar un empleo, para encontrar un empleo, para mejorar sus competencias profesionales. De una manera integrada, entre servicios sociales y empleo, vamos a acompañar a estas personas y vamos a poner en marcha este proyecto que, sin duda, está muy volcado en la búsqueda del empleo porque entendemos que el empleo es un factor de inclusión social muy importante para las personas. El proyecto AUNA, que está financiado con fondos europeos, es un proyecto que trata de mejorar la situación y la atención a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, fundamentalmente por una vulnerabilidad económica. Por eso tiene una parte que es la gestión de las prestaciones económicas. O sea, ingreso mínimo vital, que además asumimos ahora en el mes de octubre su gestión, o renta garantizada. El proyecto AUNA es una apuesta firme del Gobierno de Navarra y del Departamento de Derechos Sociales por trabajar en la inclusión sociolaboral de las personas más vulnerables. Porque nosotros consideramos que trabajando juntos desde lo social y desde el empleo sabemos que mejoramos la empleabilidad de las personas y sobre todo aumentamos las posibilidades reales de conseguir un trabajo. Para nosotros, para el Departamento de Derechos Sociales, el trabajo es la principal herramienta de inclusión, lo que permite realmente a las personas desarrollar sus proyectos personales y profesionales.